Nuestra primera emprendedora invitada de hoy es Nathalie Gallego, ella es pediatra, directora de Zurdos. Zurdos es una empresa que nace como una alternativa de acompañamiento a los niños en sus edades tempranas del neurodesarrollo, para estimularlos y para poder identificar de manera oportuna cualquier alteración de sus procesos. Este es un emprendimiento que ha sido ganador de las jornadas de networking empresariales de la Alcaldía de Medellín en 2017, ganadores del programa Mentoras Pro Antioquia 2018, ganadores del programa Microfranquicias Propias y el BID 2018, ganadores del programa BBVA Momentum como la empresa con mayor impacto social en Colombia en 2018-2019, además hacen parte de la comunidad Andy del Futuro y de MedCommunity. Bienvenida Nathalie a nuestro programa. Muchas gracias por la invitación. Empecemos con uno de tus aprendizajes, ¿por qué una pediatra decide meterse en el mundo del emprendimiento? Por observación, a medida que fuimos observando y me fui dando cuenta de cómo es el desarrollo del cerebro de los niños, todos los impactos que tienen las personas que los podemos acompañar desde edades tempranas, quise impactar en ellos de una manera diferente, acompañarlos de una manera diferente y de ahí nació la idea. No vengo de familia de emprendedores, mi papá y mi mamá trabajadores toda la vida, pero tenía como esa idea que me rondaba y que me rondaba y quería hacer algo diferente y se me juntó precisamente con la maternidad. Entonces era mi conocimiento como pediatra más todas esas emociones de la maternidad en donde quería ofrecerles a los niños una estimulación idónea, en donde los pudiéramos acompañar en todas esas etapas del neurodesarrollo. Allá apareció la idea, pero una idea de una pediatra sin conocimiento de toda esta área administrativa, legal, tributaria, contable, absolutamente nada, pero con una perseverancia, una idea, un sueño y un conocimiento. De ahí empecé a seguir el acompañamiento de Cámara de Comercio y de todo este ecosistema empresarial que fueron realmente los que me ayudaron a que mi empresa pudiera salir adelante. Y ha migrado mucho, ha migrado desde la estimulación infantil a la fisioterapia, ahora estamos con todo el tema de fonodiología entre los procesos de aprendizaje de los niños, la fonodiología, la comunicación de los niños es básica para la socialización, para el aprendizaje, para la autoestima y la motivación. Y de ahí han salido nuevas líneas de negocio en zurdos, en donde ya estamos en todo el área también de aprendizaje. Decidiste salirte de la zona de confort, una pediatra con un buen empleo decidió a emprender. ¿Cuáles han sido los grandes aprendizajes que has tenido en este mundo del emprendimiento? Primero, que se puede cuando uno tiene una idea, cuando uno tiene el conocimiento, se puede hacer, siempre y cuando nos rodemos, entonces hay que rodearse de un buen equipo, uno estar en conocimiento de todo este ecosistema empresarial que tiene muchísimo para ofrecernos en temas que nosotros desconocemos, en mi caso eran todos los temas realmente administrativos, que era realmente mi mayor falencia, escuchar esos consejos de esas personas que saben más que uno, porque a veces la soberbia de decir, no, es que yo doce muchísimo de esto, claro, tú sabes de tu tema puntual, pero de todo esto que está alrededor de un emprendimiento, muy probablemente ahí es donde tenemos las mayores dificultades, entonces tener humildad y saberse asesorarte a esas personas. Yo pienso que en ese punto, estar bien rodeado puede hacer que tu emprendimiento pase de una idea a un negocio con éxito. Que sea una realidad completa. Ahora, bueno, a la Cámara Central nos vas a decir por qué hacer negocios con Zurtos, por qué acudir a tu empresa. Porque Zurtos es una empresa que se basa en el conocimiento, está liderado por un grupo de especialistas que todos los días estudiamos más y más para acompañar de manera más idónea todo ese neurodesarrollo de los niños, porque nuestro propósito es hacer de la crianza una experiencia maravillosa. Queremos acompañarnos solo a los niños, sino también a los padres, a los docentes, a todo el entorno familiar, para que esta experiencia de acompañar y de criar un niño realmente sea diferente, se disfrute y sea maravillosa. Bueno, y esa es la oportunidad para que le hagas una pregunta a Karina Sterling. Claro que sí. Me parece fantástico todo este ideas y todo este conocimiento que trae Karina y me encantaría saber, todas estas personas que no tenemos todo este ámbito administrativo y que tenemos una idea, cómo arriesgarnos y tomar esa decisión de, bueno, a partir de esta idea, si será una idea buena, si será una idea innovadora, cómo llenar de autoconfianza a ese emprendedor que muy probablemente tiene el conocimiento, pero que tiene falta de otros recursos para poderse adelantar en emprender.